Fanáticos de Contralona PR, nos encontramos aquí en la farmacia Santa Isidra en Fajardo y tengo el privilegio de estar con dos caballeros que son parte esencial de lo que es la WWL World Wrestling League nada más y nada menos que con el director de prensa y relaciones públicas José Anomel Vázquez Díaz y tengo aquí a mi otro extremo al productor ejecutivo de lo que es la New Borinquen Pro Wrestling, Dani Nieves Herena caballeros gracias por estar aquí ante las cámaras de Contralona PR y ante la fanaticada de Puerto Rico y ya que estamos aquí en la farmacia Santa Isidra, Dani, y sabemos que eres parte de la gente que está encargada de esta farmacia yo estoy viendo aquí comida, estoy viendo, vi un recetario allá en el otro lado, estoy viendo los juguetes de la lucha libre aquí, artículos diferentes ¿Qué nos puedes hablar sobre? Gracias por preguntar, somos la única farmacia en Fajardo que tenemos supermercados aceptamos todas las clases de planes en el recetario, tenemos artículos escolares, tenemos ferrería y sobre todo para el fanático de la lucha libre pronto tendremos toda la mercancía de la WWL tenemos mercancía de TNA, de WWL, perfumería, todo lo que necesite en el pueblo de Fajardo además es Santa Isidra, mi oficial sponsor de New Borinquen Pro Wrestling gracias a Carlos Colón, que vamos a usar a Carlito Caribe en Cuba en República Dominicana gracias a él y a WWL tenemos estufas, neveras, lavadoras, todos los artículos de los hogares aquí los puedes conseguir, muy pocas farmacias en Puerto Rico pueden decir eso farmacias Santa Isidra es Fajardo tremendo, tenemos que seguir más a menudo aquí visitando tu farmacia entonces para conseguir los artículos de la WWL y todo eso vienen pronto y ya tenemos máscara, todos esos fanáticos de la lucha libre mexicana, tenemos máscara pronto vienen las camisas, pronto vienen las réplicas oficiales de las pruebas de campeonato mundiales en Valena ¿en serio? sí, vienen pronto y ustedes van a ser los primeros que les vamos a ver ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno saberlo, de verdad que sí, muchas gracias sabemos que la fanaticada está hablando, verdad, a través de los medios, de las redes sociales y quieren saber todo lo que aconteció en la WWL en la nación mexicana sabemos que ustedes estuvieron presentes en lo que fue triple manía de la triple A y también estuvieron presentes hace unos días atrás en la cartelera de WWL's Dream Matches World Tour en Monterrey, México para ustedes, ¿cómo ha sido esa experiencia? bueno, desde el principio la experiencia ha sido una de grandes ligas antes de triple manía y antes de Monterrey estuvimos en el Coliseo de Puerto Rico donde presentamos un espectáculo de grandes ligas luces, fuegos artificiales, todas las luchas eran estelares ha sido una experiencia única estar en la WWL ha sido una experiencia única triple manía, imagínate, triple manía fuera de Wrestlemania es el evento más importante del mundo y tener representación como Monster Pain, Los Mamitos, el mismo Richard no hay palabras para describirlo en el caso de Monterrey es una experiencia que nunca se va a olvidar porque la lucha libre mexicana y la puertorriqueña siempre ha estado conectada y nosotros ir a México y llenar esa arena Coliseo con muchos luchadores puertorriqueños también no hay palabra, una experiencia única la manera que el público mexicano apoya la lucha libre es súper sorprendente una experiencia única y que nos motiva mucho para continuar adelante perfecto, tremendo José en tu experiencia pues quiero darle un agradecimiento a esos mexicanos que nos recibieron allá en Monterrey la empresa local Llave y Candado Roberto de Jesús Figueroa, el promotor local el canal Multimedios que se portó con nosotros de maravilla fue una experiencia única un choque de cultura entre México y Puerto Rico y gracias a Dios nos fue bien sobre 4.000 personas en ese Coliseo algo increíble pues llegar allí y que conocieran WWL fue una satisfacción muy grande y sabemos que esto no va a ser lo último de WWL en México este es solamente el principio yo creo que fuimos a México y sembramos una semilla que ya estamos con fecha yo creo que muy pronto estaremos lanzando a Manatical a la próxima fecha va a ser en múltiples ciudades no va a ser solamente en Monterrey y de aquí para Hollywood nos ha ido muy bien y el futuro se ve muy... que tremendo que tremendo definitivamente la NBPW comenzó hace unos días aquí mismo en Fajardo tú como productor ejecutivo de la compañía ¿cómo se sintió estar a cargo de lo que es esta nueva compañía de desarrollo para la WWL? un éxito un éxito llenó las expectativas la gente la apoyó aquí en Fajardo se me llenó la canchita hay un compromiso muy grande de talento local con la WWL estamos presentando algo nuevo estamos empezando con pasos lentos pero con pasos sólidos y yo creo que el futuro también de la NBPW con la unión de la WWL tiene un futuro muy grande pronto estaremos anunciando nuevas fechas estamos bien ocupados con lo que es México Santo Domingo que no lo hemos mencionado vamos pronto para Santo Domingo aquí en Puerto Rico la WWL tiene un show grande también en octubre y yo tengo el placer de ser parte de todo eso y estamos acomodando también las próximas fechas de Iborinquen que por ahí mucho, mucho trabajo pero contento y feliz porque el despaldo de aquí en Fajardo en todo Puerto Rico en los medios de internet ha sido sensacional y definitivamente que Iborinquen tiene mucho poder yo estoy trabajando Fernando Rocian que estuviste también presente en la cartelera de NBPW ver todos estos talentos que hemos visto quizás desarrollarse en otras empresas aquí puertorriqueñas pero ahora son parte del territorio de desarrollo de WWL para ti como fue esa experiencia de dar presente y ser parte del público de NBPW es bien satisfactorio de verdad todos los luchadores se debutaron y el evento estelar entre Eric Scorpion un chico mandó la mujer de Peñuela este con nuestra Frise Sofía Hach fue un evento que en cualquier plaza del mundo se ha sido una lucha de 5 estrellas y ellos lo hicieron aquí en San Isidro en Fajardo la verdad que es bien emocionante ver estos dos talentos luchar donde quiera que se presenten y de ellos esperamos un montón de ellos esperamos mucho y esperamos poder seguirlo usando el dolor de nuevo tremendo excelente que es lo próximo que hay para WWL ya hemos escuchado varias cosas a través de las redes sociales sobre el Rubén Rodríguez y algo así nos pueden explicar más a fondo sobre lo que hay bueno en el mes de noviembre vamos a estar en unos sitios en México todavía no tenemos los sitios confirmados pero vamos a estar allí en México el sábado 5 de octubre para los amigos de la República Dominicana vamos a estar en el Coliseo Teo Cruz de allí mismo de la capital luchadores como Rico Casanova de la DWB que es el gerente general de la DWL estar allí presente Apolo Carlito Caribbean Cool Hurricane House la Rosa Negra en fin el roster de la DWL campeón mundial Monster Pain con Mr. Clendali los mamitos van a estar presentes a esa muchacha que le gusta a los luchadores así corpulentos pues ahí tienen los mamitos para ir a ver también pues como ya dijimos el 26 de octubre el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón así que allí vamos a estar el mes de noviembre regresamos a México gracias a Dios pues muchas cosas para hacer que bueno definitivamente un mensaje final que le quieran brindar a toda la fanaticada luchística y de Contralón APR que lo está viendo ahora mismo bueno primero darte las gracias a ti por sacar el tiempo y venir aquí y darnos la mano por todo el apoyo en internet desde el principio desde el IRO Suppressing con mi bolín que yo personalmente estoy muy agradecido de aquí estamos estamos contentos y hacerles hablar al fanático de que todo lo que hemos prometido lo hemos cumplido es como un sueño estamos soñando en grande como dicen los productores de motivo Hugo Sabinovich y estamos cumpliendo creo que la expectativa de nosotros es grande igual que al fanático y creo que si quieres con nosotros nos da una oportunidad porque esencialmente a los WNN va a ser una manera alternativa y me importa que a los WNN no son en Puerto Rico sino en toda la Sudamérica sino en toda la Sudamérica estamos agradecidos con el apoyo de Contralona así que a los fanáticos que sigan apoyando a Contralona y pendiente a las informaciones de WNN tanto en Contralona como en WNN mundial en Facebook gracias por el apoyo gracias a ustedes gracias a ustedes de verdad por la oportunidad de estar aquí de permitirme estar aquí de abrirnos las puertas aquí en tu farmacia Dani y nada pendientes a Contralona PR para más información sobre lo que va a suceder en la WL y en la NBPW lo que viene en el futuro ya saben las fechas como los dos caballeros dijeron y nada lo terminamos aquí lo dejamos aquí en Contralona PR conectando la lucha libre contigo ¡Gracias!